¿Qué es el Grado Académico de Profesor Emérito? Y al mismo tiempo ha motivado a estudiantes y académicos a hacer una carrera cada vez mejor. Y también yo diría que un aporte muy fuerte desde el lado humano, en donde él esencialmente le da vida a nuestra facultad, en donde siempre está animando. Eric Gólez refleja lo que es la Universidad de Olfibáñez. Ha sido extremadamente creativo y ha sido un tremendo aporte para el desarrollo de la universidad. Un gran reconocimiento para mí, un honor y estoy extremadamente agradecido. Me hace todavía crecer más. Me dan ganas de continuar en la UAE porque es un entorno, una ecología que me permite continuar creando y ayudar a que otros creen y hagan ciencia y tecnología en esta propia facultad y universidad. Es un reconocimiento a su calidad humana, académica, como investigador, como formador y así lo único que deseamos es que muchos otros académicos sigan su ejemplo. Yo creo que este es un acicate para seguir haciendo ciencias y academia en una universidad emergente en este país, de la cual me siento orgulloso de pertenecer. Gracias. Gracias.